...la transición en Cantabria, que era lo que me habíais pedido. Para analizar la transición en Cantabria, tenemos que analizar la transición en España, que es lo que hemos hecho, porque digamos que el contexto inicial es el mismo. La verdad es que a lo largo de la transición va a haber una serie de elementos propios existentes en la realidad de Cantabria, que voy a tratar un poco de exponerlos de una manera, digamos, muy genérica, porque ya no nos dan mucho más tiempo. Habría que hablar primero de la represión franquista en la transición, y para esto yo quiero, de las investigaciones que están habiendo, un poco plantear el estudio sobre la instauración del régimen franquista de Julián Sanz Olla, historiador que está en Valencia, que es militante del PC, también de la Unida. Los artículos que últimamente están saliendo en el diario Cantabria.es de María Toca, muy interesantes, tres sobre la represión en Cantabria, habla del comisario solar, del sargento caballero, torturadores, inmunes, por supuesto, lo que se quiere, un poco que se juzgue que esto fueron ilegalidades lo que se hicieron. La actuación de los guerrilleros de Cristo Rey, con Miguel Fuentes, que tenía una tienda de electricidad en la calle Cisneros, y que murió con temas de droga y confusos en Colombia. Godofredo, un núcleo de ultraderechistas en el Paseo Pereda. José Sáez Carrasco, o Gonzalo Piñeiro. Tengo que olvidar que Gonzalo Piñeiro llevaba cadenazos para reprimir, pues, cuántas veces atentaron contra la librería puntal de José Ramón Sáez de Adero, contra el mismo coche del que era director de la Hoja de Lunes, Juan González Bedoya. Estos son aspectos que sí, la memoria democrática también tendría que tratar de que se conozcan, no sólo en la época fundamental, que sería la dignificación del bando de los cargadores de la guerra, sino en la propia transición, y en la propia transición encantadoria también. ¿De acuerdo? ¿Qué deciros del crimen de Almería? Montero, Maña, Mañas y Cogo. No me recuerdo, creo que eran estos dos militantes del PC, confundidos por todos estos mandos de la Guardia Civil analfabeta de Andalucía, con un comando de ETA o lo que sea, pues se les cargaron impunemente. Menor mal que se está trabajando un poco, por lo menos en la dignificación, y hace pocos meses, dos y dos, se ha elegido un... Bueno, una escultura. ¿Eh? ¿Fue en el 81 o así, no? ¿83? He puesto 10 de mayo de 1976. No, no, está mal. ¿Fue en el 83? ¿83? Espera a ver, ¿eh? ¿83 fue? ¿Seguro? Me he equivocado. Yo me acuerdo del hecho perfectamente, pero... Y la represión con colectivos específicos, como LGTBI y Gitano, que estaba analizado bastante bien María Toca, ¿no? Pues ahora, recientemente, había hecho unos de los planteamientos de una investigación que no se había realizado en ningún momento, ¿no? Habría que entroncar, pues, con la lucha antifranquista a partir de la Segunda República, que esto, pues, bueno, Marisol, ¿no? Que te voy a decir, en ese sentido, de la importancia que tuvo los guerrilleros, ¿no? Los que se echaron al monte en esa lucha, en el ámbito de Cantabria, ¿no? Que obedecían a estructuras estatales, pero desarrollaron, ¿no? Su actividad aquí. Y eso, pues, nos llevaría a entroncar directamente con... En el contexto estatal, ya hemos visto un poco el marco, cómo el movimiento obrero, ¿no? Pues se organiza, huelga de Nueva Montaña, 1964, impulsada por la OAC, citar la OAC como un organismo que surgió directamente la Organización Revolucionaria de Trabajadores, la ART, ¿no? Compañeros que están aquí y que conocemos muchos de nosotros, pues, arrancaron de ahí, ¿no? La importancia de comisiones obreras y el PC, ¿no? Pues en lo que es la estructuración de ese sindicalismo que aprovechaba el sindicato vertical y que fue lo que hizo que el protagonismo, yo creo, del movimiento obrero en esos momentos, pues lo asumiera esta nueva organización un poco ligada al PC, dejando un poco de lado lo que había sido el sindicalismo histórico del Estado y de Cantabria, que era la UGT y la CNT, ¿no? El primero de mayo de 1966, que se salda con una manifestación en los finales de bastantes personas y con la represión, obviamente, ¿no? de los comisarios locales, la huelga de estándar eléctrica de 1967, de Nueva Montaña, 1971, y en el 1975-76, la marcha de los trabajadores de Audi, ¿no? Que vinieron andando desde los Corrales de Buena hasta aquí, no fueron reprimidos y el mismo Ayuntamiento de Santander les puso autobuses para que volvieran a sus casas a los Corrales de Buena, por lo menos tuvieron una diferencia. Movimiento Obrero que va un poco a converger con la Junta Democrática y Plataforma Democrática, la Plata Junta, ¿no? La coordinación del PSOE-PC, y aquí sí que me gustaría citar algo que no es muy conocido, pero que el PC puso en marcha en enero de 1976 con una manifestación en febrero de ese año, que fue el Comité Cívico, ¿no? Intentaba un poco hacer conocer cuál era la situación estructural de Cantabria para un poco la génesis de lo que fue después Adik, lo que pasa es que en vez de planteado desde el PC, Adik lo asumió Revilla, ¿no? Con su oportunismo, y vemos que se ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Devorando muchos sectores, incluso de la izquierda electoralmente, y es el presidente de Cantabria, con la izquierda mayoritaria que es el sobre, ¿no? Por lo menos formalmente. También, ¿no? Al margen de este, que lo hemos citado, OAC, ¿no? Que contó también un poco con el apoyo de este obispo, José María Cirarda, que dentro de la jerarquía eclesiástica de origen vasco fue una persona progresista. De este decía Blas Piñar, en sus informes a presidencia del gobierno, que en su despacho tenía libros de Ortega y Gasset. Te ríes, pero esos están ahora de jueces. PT, ORT, Liga Comunista de la Revolucionaria, MC, los grupos que también actuaron en la transición. ¿Cuál fue el elemento ya más específico que nuclea el debate en la transición en Cantabria? Además del marco general, de buscar un modelo de libertades, de una forma de Estado y de afrontar los problemas generales que tenía la sociedad española, que era común en Cantabria al resto del Estado, sí que es importante la lucha por la autonomía. Llega un momento en que la transición, sobre todo a partir de las elecciones del 15 de junio de 1977, la transición queda bastante nucleada en torno al debate autonómico. Y este, históricamente, está en relación con el surgimiento de ADIC en marzo de 1976. Hay sectores profesionales, gente que proviene de la izquierda, había gente que era del Partido Comunista, Pedro Lobeto y Pedro Orgueso, que eran firmantes del Manifiesto de los Cien, que comienza su singladura reivindicando para Cantabria la existencia de un concierto económico como entonces existía en las provincias que no fueron rebeldes vascas, Navarra y Álava. ¿Qué sucede? Se celebra incluso una manifestación, esta de aquí, 10 de julio de 1976, donde recuerdo que, siendo convocada por Avid y Revilla, que ponería del sindicato vertical, las bases eran plenamente obreras. Y yo recuerdo que estuvieron en aquella manifestación, mucha gente de los corrales gritando comisiones obreras. Fijaros un poco, esto también explicaría muchas cosas de lo que pasa actualmente. Como el proceso de transición a nivel estatal evoluciona, los estatutos, perdón, los conciertos económicos no van a ser la forma para tratar de solucionar el problema territorial, sino los estatutos de autonomía. Y en ese sentido, es histórico también el festival, no sé por qué me ha salido aquí, igual es que, o está cambiado, el festival de música popular de junio, no me acuerdo ahora el día, fue después del 15, que fueron las primeras elecciones, de junio de 1977 en el Mercado Nacional de Ganados. Estuve yo allí, no porque fuera de Adiz, porque yo no me fiaba entonces desde mi posicionamiento, tenía 17 años de Adiz, sino porque era miembro del Orfeo en Cantabro y el Orfeo en Cantabro intervino en aquel festival de música popular. Y lo cito, porque Revilla dijo en su meeting, a partir de ahora el objetivo será la consecución del Estaduto de Autonomía. Cantabria es región, autonomía ya. Y claro, de alguna manera, eso que se lanza por primera vez, con cierto, digamos, eco y respaldo, va a protagonizar gran parte de lo que queda de la transición en Cantabria y va a obligar a que los diferentes sectores políticos y sociales se decanten sobre el tema de la autonomía. Los sectores de la derecha y de la ultraderecha están en contra de la autonomía de Cantabria, porque, entre otras cosas, están en contra de Cantabria, como vos actualmente. Lo mejor es la existencia de esa Castilla en la que ellos identifican el origen de la nación española. Lo cual también es una mentira, porque, como yo les digo a mis alumnos, cuando se conforma la unidad dinástica entre Castilla y Aragón, Castilla es uno de los reinos más importantes de Europa. Se están conformando las monarquías nacionales francesa e inglesa y Castilla es un reino muy fuerte en el contexto europeo. En esa Castilla se hablaban cuatro lenguas oficiales hoy en día, no solamente en España, sino también en Portugal. El euskera, el castellano, o español, el gallego y el portugués. Por no hablar de las variantes lingüísticas diferentes al castellano, que no son oficiales, que algunas van camino de serlo, el asturleonés, el extremeño, o hasta el lenguaje popular de las montañas de Cantabria. O sea, lo cual es falsa esa concepción de la Castilla Eterna, cuna de la España uninacional y unilingüística. Pero aquí no funcionamos, o en política no se analizan hechos simplemente, sino la ideología de cómo se internaliza dentro de cada movimiento los símbolos que se portan. Bien, se configura el organismo unitario para la autonomía de Cantabria, en el día de Cantabria de Cabezón de la Sal del 14 del 8 del 78, esta foto adquiere el compromiso de luchar por la autonomía de Cantabria y convoca a la gran manifestación del 27 de agosto de 1977 por la autonomía de Cantabria, que es curiosa la vida. Voy a contar esta anécdota, esta recogida en la serie Cantabrismo. Había sido unos días, el 15 de julio habían sido las elecciones, y por el Partido Socialista había salido elegido Jaime Blanco, que ya ha fallecido. Entonces, estando en la sede del partido, que estaba en la calle Burgos, había una cafetería que pertenecía a la Confederación Nacional de Maestros, Comaes, estaban reunidos, entre ellos el vicesecretario, padre de un amigo nuestro, y, Dios mío mío, vicesecretario del PSOE entonces, dice, bueno, vamos a ir a la manifestación, y dijo Jaime Blanco, yo no voy a una manifestación convocada por Adic, que es un elemento burgués, etc. Y le dijo Pedro, el vicesecretario, dice, eso no lo convoca Adic, lo convoca el Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria, en la que está nuestro partido. Si no vas a la manifestación, él estaba suspendido de militancia, porque habían tenido unos problemas en el Congreso del Hierganes, el Partido Socialista, estaba suspendido de militancia, Jaime Blanco. Si no vas a la manifestación, incubo el expediente para la expulsión del partido. Fue a la manifestación, y al final de la misma, fue abredido por la extrema derecha. Fue así que pegaron. Y, en cierto modo, saltó la manifestación en el ámbito estatal, en las noticias, más porque un diputado socialista fue abredido por la extrema derecha que por los miles de personas que se manifestaron en favor de la autonomía de Cantabria, ¿no? Bueno, lo digo un poco como anécdota, porque ha sido así, y no está desmentido. Bien, este es, lo tenía que haber puesto antes, este festival de música popular, ahí revía, este es el día, este 26 del 6 del 77, en el que se manifiesta ese objetivo de la autonomía de Cantabria, que nucleara gran parte del debate. También, en esos momentos, se produjo, había contestación social, lo digo un poco por anécdota, ¿no? Bueno, me parece que seis días antes, domingo del sábado de 27 de la manifestación, 21 de agosto de 1977, la manifestación antinuclear de San Vicente de la Barquera. Muchas banderas asturianas, porque prácticamente todo el movimiento comunista de Asturias apoyó la movilización, era un territorio limítrofe con Asturias, y se sentían también, obviamente, aparte de por solidaridad internacionalista, porque eran afectados, ¿no? Había vascos también. Bueno, esta fue la manifestación, ¿no? Por las calles en Puente, ¿veis? De San Vicente de la Barquera. Se celebró la manifestación desde Santullán, creo que es donde se iba a hacer la central, hasta el centro de la vía. También participé, y por eso me acuerdo de esto. Entre 15 y 20.000 personas en la manifestación por notamérica de Cantabria, el 27 de agosto de 1977. Y acabo, voy a acabar, porque se me está en el momento. Bueno, ¿qué otros dos factores quiero un poco resaltar como específicos de la transición en Cantabria? La reconversión industrial. Es cierto que es un proceso común de desindustrialización que se da en el Estado, pero afecta al sector secundario de Cantabria de forma muy importante y explica que posiblemente las manifestaciones y movimientos de resistencia obrera más importantes de Europa en ese momento se dieron aquí precisamente por el efecto que la reconversión en el sector secundario tuvo. La entrada en la Comunidad Económica Europea trajo como consecuencia el desmantelamiento industrial de España del sector secundario y en el caso además de Cantabria, también de Asturias, de prácticamente la no competitividad del sector primario, subsector lácteo. El golpe de la desindustrialización yo pienso que se la llevó mucho más a Asturias porque de Asturias desde la desindustrialización estaba el tema de la mina, el tema de la ganadería, el tema de la industria, que vemos como un ejemplo de comunidad autónoma regresiva. La crisis de la economía Cantabria con los procesos de reconversión y desindustrialización también para el presente hacen que el modelo más o menos intersectorial que llevó a que en los años 60 Cantabria como provincia fuera la sexta con una renta per cápita más elevada de toda España, la primera era del Buzco, me recuerdo, pues haya quedado direccionada a una colonia de tipo turístico. Cantabria solamente se vende como reclamos turísticos. Es más, lo que la derecha histórica pudo haber representado Ormachea planteaba ha sido retomada prácticamente esa perspectiva sin ningún tipo de variación por el rebelismo actual. Aquí también la izquierda yo creo que debiera hacer un movimiento energético existente en Cantabria una lectura crítica de lo que ha sido la desindustrialización y un planteamiento de hacia dónde vamos. Una comunidad que pueda tener sus ejes de relación con el eje atlántico, mediterráneo o una cola de ratón como yo digo muchas veces un lugar que no pinta nada de veraneo de la corte en los meses en los que se pasa calor en el centro. Bueno, lo sé, lo dejo ahí. Por último ya, ¿cuál fue uno de los elementos que definieron el final ya de la transición en Cantabria? la crisis permanente de las instituciones. Muchos de aquí no lo conocéis pero desde que se pone en marcha el Estaduto de Autonomía 1982 con un gobierno de concentración con José Antonio Rodríguez que procedía de la UCB después ganan como mayoría absoluta a PPDP en las elecciones de 1983 tienen crisis entre ellos cambian a José Antonio Rodríguez por Ángel Díaz entre sotos como no les queda más remedio van al reclamo del que entonces era alcalde de Santander Juan Ormechea y se inicia un periodo de descomposición de enfrentamiento interno en la derecha que dura desde 1987 a por lo menos 1995 1995 cuando es condenado Juan Ormechea y accede al poder la coalición entre PP y PRC encabezada presidida por Martínez Sieso que va a estar dos legislaturas hasta que en el 99 2003 el PRC pacta con el PSOE y Revilla accede a la presidencia de Cantabria y a partir de ahí hasta la actualidad sería 1995 fijaos mucho después que en el resto de las instituciones estatales y de comunidades autónomas cuando podemos decir que finaliza la transición política en Cantabria con la desestabilización continua de las instituciones autonómicas propiciada y con esto acabo porque los que inicialmente asumen el poder en Cantabria fueron los que históricamente se opusieron a través de las fórmulas del castellanismo incluso en la misma inicial transición a la propia autonomía y a la propia existencia de Cantabria como tal entramos en el tema que yo creo que es muy interesante hoy en día de cómo afrontar ¿no? la transición y el final del franquismo desde la memoria histórica y ahí creo que hay que hacer referencia a la ley Zapatero esta ley 52 2007 que me imagino que en los debates actuales a ver ¿no? pueda quedar superada en ciertos aspectos aunque vemos las dificultades que están existiendo con el proyecto de ley de memoria democrática ¿no? presentado el día 15 de septiembre creo que fue en el parlamento español en debate están ¿no? con ello y luego también significar que con todos los peros y por supuesto con la oposición total de esa derecha todas las derechas ¿no? son muy democráticas pero parece que ahí saltan con cerros Vox PP y Ciudadanos con la oposición de ellos la aprobación de la ley de memoria histórica y democrática de Cantabria hay aspectos que en la propia transición debieran de ser afrontados desde estas leyes la represión de la extrema derecha los habla mucho de los muertos originados por ETA ¿no? 800 y pico no se habla nada de los originados por las fuerzas policiales no se habla nada de los desarrollados por los perpetrados por la extrema derecha y esos son elementos de memoria de análisis histórico que yo creo que una sociedad democrática tiene que plantear y tiene que tener presente ¿no? os he puesto aquí pues una serie de aspectos ¿no? la democracia se debe al papel de las grandes figuras del régimen Adolfo Suárez Juan Carlos I no tienen nada que ver la oposición democrática y muchos de ellos en las propias cunetas todavía enterrados después de su lucha por la libertad ¿cuál fue el papel director de Estados Unidos en la transición española respecto a la propia existencia del modelo monárquico en la figura de los borbones del borbón entonces Juan Carlos I y cuál ¿cuál fue el papel director de la social democracia? el congreso de su desmes del PSOE puede digamos indicarnos elementos que den respuesta a esto la incorporación del PC al régimen del 78 que reportó al propio partido comunista y a la propia transición que se quedó en el ámbito estatal sin una referencia clara no crítica a una transición que no ha sido tan modélica ¿qué pasó realmente en el golpe de estado del 23 de F más allá de sacralizar la figura del rey en una sociedad cuya opinión mayoritariamente era republicana en aquel entonces ¿qué ha pasado con el aparato franquista no desmantelado que como ya he citado en alguno de los aspectos forma parte de ese estado profundo deep state actual en la que se encuentra gran parte de la judicatura los aparatos policiales y el ejército y buena parte de los medios de comunicación en cuanto a la crisis del régimen del 78 que yo creo que fue manifiesta tras la crisis económica del 2008 la emergencia del 15M y el proceso independentista catalán ¿por qué surge con esta fuerza el neofranquismo que nos une directamente a aspectos no muy claros de la transición y al propio régimen dictatorial desde el 39 pese a la juventud y no con franco me dice mi padre que se vivía mucho mejor y la banderita esto en varios obreros y no hay contestación en gran parte de España final del franquismo transición democrática y memoria democrática si tenemos dificultades en estos momentos para explicar muchas cosas y tenemos que estar intentando argumentar frente a la irracionalidad de la extrema derecha ¿cómo vamos a hacer llegar a los colegios que la democracia tiene unos valores determinados y que dentro de esos valores determinados no caben buena parte de los poderes reales de las élites en este estado estos son problemas actuales en los institutos cada vez se está volviendo hacia atrás ya no se puede salir cámaras por todas partes y todo esto no se plantea puede ser en la acción voluntaria de algún profesor loco que lo hace pero no hay apoyo si esto tiene que venir por ley fijaros lo que pasó con la intento de ley de memoria democrática de Zapatero en el momento que llega el PP ni un duro nada con la cantidad de fallos que tiene esa ley no se puede ni desde el punto de vista institucional sufragar un gasto para hacer una excavación que lo están haciendo las comunidades autónomas o particulares y luego ya pues en el caso concreto de Cantabria en esta reflexión que estábamos llevando a cabo pues un poco la evolución del autonomismo este regionalismo revillista la desindustrialización y el modelo de modelo económico de desarrollo económico hacia la turistización y un poco recalcar ese retraso en el final de la transición debido a la inestabilidad política un poco interna esto yo creo que serían elementos que necesitan de nuestro debate de nuestra reflexión y de nuestra toma de postura pues nada más esto es lo que os quiero aplausos 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 aplausos